Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 de tus ojos de sultana, herida de amor y seno, soy el clavo de tu beso. ¿Dónde estarás? Venía, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Venía, ¿dónde estarás? ¡Vamos! 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 Una noche sobre los balcones de un cortillo entre barrales me clavaste dos mordiales. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!